Cayeron dinastereos, generoso garzacano, y dos hermanos del fierro, y uno que otro americano, a todos los asomientos, a traicionos han matado. Cayeron dinastereos, generoso garzacano, y dos hermanos del fierro, y dos hermanos del fierro, y dos hermanos del fierro, y dos hermanos del fierro. Cayeron dinastereos, generoso garzacano, y dos hermanos del fierro. Cayeron dinastereos, generoso garzacano, y dos hermanos del fierro. Cayeron dinastereos.